No es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, para no cansarte el cuento, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte veces que hemos visto en videos, en las redes sociales, las famosas carreras clandestinas. Que no son clandestinas nada, como decíamos anoche, todo el mundo sabe dónde se realizan. Y que hemos visto decenas de videos en donde alguno de ellos que hacen estas carreras en motocicletas en República Dominicana se accidentan o pierden la vida. Es muy común, señoras y señores, que estas llamadas, mal llamadas carreras clandestinas, porque sabemos todos dónde se hacen, se suban a las redes sociales. A plena luz del día, paralizan el tránsito. Cuando las cosas salen más o menos bien y son organizadas, paralizan el tránsito un poquito más para allá para que las carreras se puedan desarrollar. La gente aplaude ahí, se ven aplaudiendo, apuestan, hasta incluso hemos visto videos donde hay policías y agentes de la DGC aquí en el país que están ahí viendo las carreras clandestinas. Tú sabes que en este caso reciente donde se graba un joven que aparentemente con otro iban a iniciar una carrera clandestina y viene un vehículo y lo choca, vimos comentarios muy crueles, tales como ya no jode más, se fue a otro lugar mejor, gente que de alguna manera, tú dices, concha, le suena cruel, pero señores, es lo que yo decía anoche, comparando las carreras con las famosas cirugías plásticas, ellos saben que si se ponen a eso pueden matarse y lo peor de todo es que las autoridades hacen caso omiso, señores, porque es que buscan la manera de hacer estas carreras, de apostar, como bien dice Alex, y es un paso seguro a la muerte, lamentablemente. Lo lamentable de este caso también, Rosy, que le agrego a tu comentario, es que hay páginas de internet, de Instagram, de Facebook, de YouTube, que publican estas carreras, como es el caso, que ya sale la denuncia, ya se hace pública, Bunny Racing Team, 115 mil seguidores tienen Instagram, señores, en Facebook, y eso es desde 2013, que está publicando videos de este tipo de carreras que se hacen de manera irregular, supuestamente clandestina, se apuesta dinero, se pelean, porque no tienen ningún tipo de regulación. Entonces, el caso específico que tú mencionas, Rosy, este es joven y va a arrancar una carrera clandestina, y un vehículo, como ustedes pueden ver, este video está grabado en todos los ángulos, señores, en tres o cuatro ángulos, un vehículo que viene a gran velocidad, es una autopista que no cree que se va a encontrar, un motor en el medio de la calle sin luz, se lo lleva por encuentro. Miren, no es bastante fuerte el video, no es tan gráfico como algunas personas quisieran ver. Pues fue tan rápido que ni se ve casi. Ni se nota tanto, por eso lo ponemos aquí. Es muy triste, es muy triste, y hay varias preguntas también que uno se hace. ¿Dónde está la familia de estos muchachos? Son mayores de edad ya, Rosy. Sí, pero como quiera, Alex. La esposa. Son mayores de edad, tienen hijos. Es que son muchas preguntas que uno se hace. Rosy, pero que este muchacho falleció, ¿y qué hicieron los familiares y los amigos? ¿Cómo lo despidieron? Acelerando. Un motor, la caja del muerto, y un motor acelerando ahí, como con orgullo despidiéndolo, como si fuera un héroe. Mira, tú sabes lo que dicen muchos de esos que les encanta, que les encanta correr, que les encanta correr. Que si ellos mueren, que si ellos mueren y corriendo, son felices. Exacto, si ellos mueren en eso, mueren felices. Y que lo entierren, así mismo como dice Alex, acelerando un motor. O sea, son gente que no le, no tiene, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo. Entonces, no ponen en vida, su vida en riesgo solamente, sino que la de los demás. Sí, claro. Pero que hay formas de hacer esto. Porque esa persona, ese que lo chocó a ese, que estaba cometiendo una, ¿verdad? Una imprudencia. Una imprudencia, una locura. Ahora va a tener problemas, señores legales. Exactamente. Porque se llevó a este individuo, hay que investigar, aunque el video está ahí. Usted no supone que hay un motorista en el medio de la calle y se lo llevó. Entonces, ese hombre ahora va a tener que, además de los daños, que puede tener daños físicos, emocionales, psicológicos, el daño del vehículo, va a tener que contratar un abogado, va a tener que ir a la fiscalía, va a tener que echar el par de día preso hasta que se investigue el caso, porque están claros, pero hay que investigarlo. Bueno, esto de manejar, para hablar de, en el caso de los que tenemos un guía en la mano, de los que tenemos carro, vehículo, pasó la motor, uno sale y uno dice, Dios me cuide, porque tú puedes ir bien, pero tú no sabes, como le pasó a esta persona que iba manejando, lo que puedes encontrar en el camino. Y se dan cuenta ustedes la velocidad en la que iba la persona que chocó a ese joven. Entonces, dime tú, Alex, es como cuando tú te encuentras un perro en el medio de la carretera, cuando tú vas a alta velocidad, que tú no puedes frenar. A alguno de ustedes le ha pasado que mata a un animal que se te atraviesa en el frente y ustedes saben lo peligroso que es eso. Me tocó vivir una experiencia con un amigo, íbamos en carretera y mató un perro y él por no matar el perro se desvió, al final no lo mató, pero él se desvió a alta velocidad y terminamos chocando. Entonces, todo esto uno tiene que medir, señores, la prudencia, usted que anda en la calle, cómo va manejando, aquellos que vamos en un vehículo, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos en carretera, el tema de los celulares en la mano, todo eso lo menciono y lo traigo a colación, señores, porque cuando uno sale a la calle a manejar, se puede encontrar con muchísimas situaciones que se dan. Miren, por ejemplo, las piruetas que hacen muchísimos jóvenes por gusto. Usted se encuentra en este país, República Dominicana, usted, esas imágenes que estamos viendo, usted se le encuentra a cada rato y usted va manejando bien y quizás va manejando al paso, va en su vía, no viola las leyes de tránsito, trata de cumplirlas. Y muchos saben que cuando vemos este tipo de acciones en jóvenes irresponsables, uno lo que dice, ojalá se mate, lamentablemente suena cruel. Mira, Rosy, hay una frase que la voy a traer a colación aquí a este comentario, la costumbre hace ley. Y aunque estas carreras sean clandestinas, hay formas de organizarlas. Y si ya este movimiento es tan grande en República Dominicana, ¿por qué no se crean las condiciones? Es tan grande y es tan vieja, tan antigua, 20, 30 años atrás, no me estoy exagerando, 20 años atrás, si este deporte ilegal es tan antiguo en República Dominicana, ¿por qué no se buscan las maneras de regularizarlo? Con todas las de la ley. Como hay carrera de carrera, Ale. Esta gente de estas páginas de internet, unifíquese. Lo mismo musicólogo también. Bunny Racing Team, está la otra, ¿cómo se llama? Que tiene 67 mil seguidores. Hay varias, los Racing VIP, RD. ¿Por qué no se organizan y se convierten en una asociación? Sí, pero Ale, tú estás dando una idea aquí porque hay una realidad que estamos viviendo. Pero que ya es tiempo de que se organizen. Y tú dices que lo hagan de manera regular y que se pongan caco. Rosy, pero yo he visto las carreras que se hacen de manera profesional en este tipo de... Sí, con carro y todo eso. Se dan un estrellón y dan 70 piruetas y salen caminando normal porque tienen un traje que les protege, un casco protector. Tienen todos los mecanismos para... ¿Tú me entiendes? Y mira. Entonces, se puede lograr y hasta se puede convertir en un gran negocio, en un gran deporte. Que se convierta, qué sé yo, en meca de la carrera de 115 en República Dominicana. Rosy, yo estoy soñando. Pero tal vez se busca la manera de que estos tipos, estos chamacos, que se ganan un buen dinero con ellos. Estos locos, son locos. Para mí son locos. Tienen la mentalidad muy buena para conducir y tener el control suficiente de manejar un motor de eso. O sea, tienen una técnica que hay que valorarla de alguna manera y buscarle la vuelta. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes la cantidad...? ¿Eh? ¿Está hablando caballá? No, no, estoy soñando, pero bueno. Oye, ¿tú sabes la cantidad de dinero que se mueve en esas carreras? Son mucho dinero en efectivo que se mueven en esas carreras. Imagínate que lo organicemos y que los que pimpean los motores puedan ganar dinero. Ah, porque tú estás dispuesto. Tú dices, organicemos. ¿Qué quieres que se organice? Imagínate tú que lo organicemos. Sí, porque otra cosa, yo hablaba de los musicólogos. Los musicólogos también, los musicólogos son los que ponen música, cocina. Porque le ponen música a los vehículos, los pimpean con música, cocina, bajo. Los chucheros. Los chucheros. Los quitipólogos. Están organizados. Ellos se quieren explotar sus oídos ellos. Bueno, van a un sitio, las autoridades le dan permiso y van y se desbaratan sus oídos. Entonces lo que Ale está diciendo es que Ale está soñando en este caso. Pero que ya están organizados ellos, tienen su página de internet y hasta cobran patrocinio y qué sé yo qué, vaina, compra vento, qué sé yo qué. Bueno, aquí ya le puso una idea, vamos a ver qué pasa. Tú sabes que yo conozco algo. Yo conozco gente que ha apostado en esas carreras. Un millón de pesos. Hasta sus casas. La ponen ahí. He escuchado yo gente de aquí de Moca que ha apostado hasta sus casas. Ay, ay, ay. Vayan a la Ramón Cáceres los fines de semana. Vayan a la Ramón Cáceres los fines de semana para que ustedes vean. Nada más por ahí hay otra zona también, ¿no? Ah, por ahí se veía mucho por camino para Guanábano, para allá de esa zona. Sí, el anterior gobernador hizo, mandó a la policía para allá y eso se tranquilizó. Además es muy insegura esa conversación. Déjenme agradecer los patrocinadores, gracias. Dale, dale, dale. Muy amplio el tema, bastante convulso y que nos preocupa. Vamos a agradecer a nuestra gente de Pharmax, Somos Salud. Recuerde que es una farmacia completa en el primer nivel de Plaza Lagunas, los principales laboratorios reconocidos, calidad y garantía en tu compra, Pharmax, carretera Moca, Salcedo, kilómetro 7,5, servicio a domicilio rápido y eficiente, Pharmax. Estación de combustible Texaco Lagunas, ellos forman parte de Entrejerez. Gracias por darnos esas atenciones personalizadas. Está el FUTMAR Las Lagunas también, Texaco Lagunas.